Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Ya os traigo el avance 1 del capítulo 57 de Yali Kapkini, recién estrenado. Pero antes no puedo dejar de comentaros los momentos que más me impactaron del capítulo 56. El nuevo personaje masculino de la serie ha llegado. En un encuentro accidental con Seiran comenzará todo. Y con todo no sé muy bien lo que será porque nunca se sabe con estos guionistas, lo mismo dura tres capítulos que dura una temporada. Seiran derrama por accidente una bandeja con unos tés a Akin, en la puerta del hospital. El chico se queda mirando a Seiran cuando se va, después de disculparse con él. Seiran se va a montar en el ascensor del hospital y de repente para el ascensor Akin, que viene con una bandeja con tres tés y chocolates para Seiran. Ella se los acepta y le suelta una sonrisa tímida de agradecimiento. No sé si el chico ya se ha fijado en ella, pero mirarla la ha mirado más de dos segundos, a ver cuál es el próximo encuentro. Por otro lado de este episodio, tremenda actriz Binur Kaya, el papel de Nuket, me impresionó su actuación en la escena que está hablando con su padre Halis, y comienza a hablar con su otra personalidad. Y vemos como las dos caras de Nuket de las que hablaba Kaya con su abuelo hace poco. Me parece súper real, muy buena actuación. Muy buena la cara de Chemuz al verla hablando sola, y Halis habiendo visto todo delante de él. Otro momento que destaco, es el encuentro entre Ferit y Seiran. Ferit intenta convencer a Seiran por su padre, le dice que ella es la única que puede salvar a su padre, que si le pasa algo a su padre será su culpa. Y Seiran le dice, que si desde el principio le hubiera dicho la verdad, hubieran encontrado otra manera. Ferit le ruega que convenza a su padre para que retire su denuncia. Tremendo el sufrimiento que transmite Ferit, diciéndole a Seiran que le deberá su vida, si le ayuda. Y Seiran le dice que lo intentará. Me gustó la compresión de Chemuz hacia Nuket, como le dice que es su corazón y que está ahí para ella. No me lo esperaba sinceramente. Y después de rogar y rogar Ferit a Kasim, Seiran le dice que le promete que lo arreglará, pero lo que no se esperaría es lo que va a tener que sacrificar. Kasim le dice a Seiran que si quiere que retire la denuncia, ella tendría que volver a vivir con él como familia, y le promete que no la tratará mal como antes, y por supuesto le dice que no podrá ver ni tener nada con Ferit, que lo olvidará. Y otra de las escenas que me impactó antes del final, fue Zuna, yendo a la adivina, porque está continuamente pensando en Ferit y en lo que le dijo esa mujer. La adivina le dice que podrá tener lo que soñaba, que está en su destino. Tengo que confesaros que realmente me da miedo esa predicción. Estos guionistas quieren ponernos muy nerviosos sí o sí. Y para finalizar como suelta la bomba Piril diciendo que Certer se ha llevado a Pelín porque piensa que el bebé es suyo. Y después de este repaso, os traigo el avance 1 del capítulo 57 traducido y explicado. El avance comienza con Seiran llegando a su nueva casa familiar. Una casa que parece una mansión. Seiran llega en taxi, su madre la saluda desde un balcón, y entra en la casa contenta. A continuación vemos una escena de Zuna hablando con Kaya, él le pregunta si su familia volvieron a casa, Zuna le dice que fueron a casa y no la llamaron, que no pensaron en contarle la situación ni preguntarle cómo estaba. Justo después sale Ferit diciéndole a su abuelo que dijo que llevaría a su padre a prisión. Y le sigue la escena de Kasim hablando con su amigo de Antep, él le dice que no se preocupe que planea hacerle algo a Orhan. Seiran los escucha a escondidas. Y vemos cómo la paranoia de Zuna va en aumento, se imagina a Ferit con ella en la habitación y la llama esposa. Después vemos cómo Pelín está con su prima Piril y se escucha la voz que Piril que dice que hay una posibilidad de que el bebé sea de Certer en vez de Ferit, y si ese es el padre del bebé, no se podrá quedar aquí. Después vemos cómo Seiran se para frente a su padre y le dice que acepta sus condiciones. Y seguidamente Ferit parece estar hablando con Seiran por teléfono, Seiran ya le habrá dicho que había hecho que su padre cambiase de opinión, y Ferit le dice que si a cambio le ha pedido algo, que se lo dijese. A continuación, Pelín se encuentra con Certer junto a Piril, Pelín le da una bofetada a Certer y le dice que es estúpido. Justo ahí llega Ferit y va hacia Certer y le pega un puñetazo. Se pelean, y luego se va diciendo a Pelín que se van. Certer busca al tío de Pelí, le dice a sus hombres que lo encuentren que iría a hablar con él. Acude a hablar con el tío de Pelín, y Chemuz le dice que tienen que ir a resolver este problema mañana. Certer dice que está dispuesto a cualquier cosa. Nuket dice que ojalá esto no termine mal. A la mañana siguiente todos se presentan en la mansión Corhan, y estando frente a Halis, Certer le dice que el niño que cree que es de su nieto, puede ser suyo. Todos se quedan con una cara de sorpresa e incredulidad que no veas. Mientras ocurre el apocalipsis en esa casa, Pelín está en la habitación tirando todo con mucha rabia. Y Halis ordena que traigan a Pelín ahí. Y así finaliza el avance uno. Tremendo avance, qué intensidad. Ha habido para comentar muchas cosas, pero lo que destacaría es la obsesión que tiene Zuna de repente con Ferit, parece que ha estado enamorada de él siempre. ¿Y qué me decir del sacrificio de nuevo de Seiran para salvar al padre de Ferit? ¿De verdad se alejara de él? ¿Será entonces cuando se cruce Akin, el nuevo, y Ferit los vea? ¿Y Pelín? ¿Cuántos capítulos tardarán en hacerle la prueba y averiguar quién es el padre de ese bebé? Yo creo que al menos dos capítulos tardarán, con tantos frentes abiertos, ojalá me equivoque y en el siguiente episodio se desenlíe ese tema y sepamos por fin quién es el padre. Me espero todo de los guionistas. ¿Cuántos sentimientos en este episodio? A mí a pesar de que Seiran y Ferit no estén juntos ahora, me sigue interesando mucho la serie. Déjame tu comentario y si te gustó el episodio anterior. Si te gustó, no olvides suscribirte, dale a like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.